Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Altarejos y aquí estoy en un vídeo de GOAT Simulator. Sí, caí. Caí en este juego, pero es que esto había que probarlo. Es imposible no probar este juego. ¡Ya! ¡Está cogiendo con la lengua! ¡No hagas eso, GOAT mala! Bueno, a ver, a ver. Antes de empezar a liarla... Este es un juego que empezó más o menos como una broma, ¿vale? Estaba gratis y la gente empezó a pedir que entrase en Steam, a pagar para que entrase en Steam y ahora está... Creo que son 10 euros y está por encima del DayZ. ¡Loco! Y era una broma, ¿sabes? Pero bueno, no sé si haré una serie, no sé qué va a pasar ahora en esto, porque la verdad es que he visto un par de vídeos, pero no... No mucho. No sé qué va a pasar con esto, pero... Pero bueno, voy a darle a ver qué se puede hacer con esto. Dios, tengo mucho miedo. ¡Tiene super fuerza! ¡Socorro! ¡¡Hala, hala, 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 hala! ¡Corre! ¡Hajaja! ¡Está todo lleno de sorpresa! ¡Eeeeh... Hostia, te dan puntos por... Que guapo. A ver, a ver, a ver. A ver Capita, salta. Vámonos. 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 Jugazo. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a ver. Super escaleras y todo. Super fuerte. Pues yo quiero ir a la rampa que he visto antes. Bien. No sé. Este juego creo que no tiene ni objetivo, ni misiones, ni nada. Pero los gráficos están guapos. Y la jugabilidad, como estáis viendo, es impresionante. Vámonos. Uf. Ah. Así que si... Si te caes y no haces combos... Si te caes y no haces combos... Ay, ay, espera. No consigues el combo, vamos. Si te caes y no consigues combos. A ver. O sea, puedes coger cosas con la lengua. A ver, voy a plan. No sé cómo esto. Esto no lo quiere coger. Le pasa algo en el cuello, eh. Algo muy raro en el cuello le pasa a esta cabra. Salta, cabra. Salta, cabra. Está hecho una cabra, eh. Es triste fácil. Corre. Buena, porque cuando corre, ahora se pondrá... Adiós. Ahora se pondrá a saltar con las dos patas. A ver, a ver. ¡Hazlo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¡Jajaja! ¿Estás bien? ¡Baaah! Vale, eso es un chico. ¡Hostia! ¡Me coquéis! ¡No, corráis! ¡No, corráis! ¡Ven aquí! ¡Predicador! ¡El predicador! ¡Te tengo! ¡Eeeeh! ¡De fiesta me lo llevo! ¡No me voy a comer! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Son posibilidades infinitas! Dentro de un mundo ficticio donde una cabra es la ama del mundo. ¡Party Crashers! ¡Este juego me abre un mundo de posibilidades! ¡Es el juego con más jugabilidad que he jugado en mi vida! ¿Llevas una cabra que coge cosas con la...? ¿Eso es Nacha? ¡Deteeteeteete! ¿Eso es Nacha? ¡Que te reviento, loco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven aquí, Marcial! ¿Cómo te llamas? A ver, dime tu nombre. ¡Marcial! ¡Marcial! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Que alguien llamó a la policía! ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia! ¿Estáis bien? ¿Estáis... ¿Estáis como zombies? ¡Tú! ¡Ven conmigo! ¡Follow me! ¡Que hay alguien que está mal! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Marcial! ¿Juan Pablo? ¿Estás bien? ¡Dios mío! ¡Están cayendo como moscas! ¡Es una epidemia! ¡Estira, estiraos! ¡Vale! ¡Ah! Bueno, los voy a ir dejando aquí. Voy a buscar más ayuda. ¡Socorro! ¡Marcial y Pablito muertos! ¿Dónde estáis? ¡Y! ¡Y... ¿Qué es esto? ¡Y... ¿Qué es esto? ¡E! ¡Oh! ¡Dios impresionante este juego! ¿Qué es esto? ¿Tiempo de qué? ¿Parará el tiempo? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Tiempo de tiempo? ¿Score y mini-pone? ¿Es posible? ¡Uh! Venga. Vamos para allá. Ragdoll, Dick, Sprint y Perfect Landing. Vale. ¡Aliarla! ¡Vamos! 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 Me llevo el coche. ¡Tú! ¡Marcial! Se llaman todos Marcial, ¿eh? Como podéis comprobar. Toque, 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 hola, uh, 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 Michael Bay, ja, 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 adiós, esto es como los vídeos que entra aquí, un animal salvaje, je, je, a una tienda nos revienta todo, oh, dios, no, ragdoll, eh, ya, modo ragdoll off, eh, ayúdame, ayúdame mis creceres, oh, dios, he roto todo, voy a subir ahí, 7 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, no, oh, 13.080, esto puede llevar a retos, retos con otros canales, quién sabe, quién sabe, quién sabe que depara el futuro de este juego, bueno, yo creo que, ¿estás bien? Dios, 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 dio la cabeza, vamos pa' arriba, vámonos pa' arriba, vámonos pa' arriba, con la Goat, Goat, está subiendo perfectamente, es la mejor forma de subir una escalera que he visto en un juego en mi vida, quiero ver cómo la bajará, está así, algo como haciendo... dada, 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 dada A ver, vamos a ver A ver Alma de Dios ¿Qué haces aquí? ¿Te puedo chupar la oreja? ¡No, no, no, no! ¡Sálvame, cabra! ¡No paro de dar vueltas! ¡Sálvame, por favor! ¡Sálvame! ¡Te salvaré! ¿Dónde está? ¿Qué haces ahí arriba? ¡Sálvame tú a mí ahora! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Pa, pa, pa! ¡Eeeeh! ¡Woohoo! Te salvé ¿Estás bien? Sí, te he salvado Estás salvadísimo Así que voy a subir arriba Que he visto una en la delta pasar Y vamos Yo creo que me voy a enganchar a ella Así porque sí, ¿eh? Porque me apetece Vamos allá Sube, cabra Sube, 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 cabra Sube, sube, cabra Sube, sube, cabra Sube, sube, cabra Joder, antes se iba más rápido Loca Estáis loca Oh, hay algo ahí Y eso va a ser la tercera cosa que voy a comprobar Ahora mismo voy a ver Voy a ver Si me puedo enganchar a la delta Corre Corre No tanto Mírala, mírala, mírala Va pasando por sitios altos Para que me enganche Se va a cagar Ahora vendrá para aquí, supongo Mira, 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 mira Como pase por mi choza Me la cargo Ya viene, ya viene, ya viene Tú ves Me salivando Me salivando Me salivando Ay, 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 ay Engánchate, puta Oh, fail Epic fail Epic fail Bueno, lo probaré más tarde Hay tiempo, hay tiempo Hay muchas cosas que probar Es muy grande esto, Dios Es muy grande Bueno, voy a probarlo One more time One more time A ver, voy a saltar, eh Voy a saltar en cinco Cuatro Tres Dos One Go Cogete No Da igual del planeta que seas Eso duele Creo que es por mala suerte Voy a ver si pasando por aquí de abajo Cuidado con el cuello Cuidado con el cuello Cuidado con el cuello Cuidado con el cuello Tengo una escalera Madre mía Tiene una obsesión con las escaleras Vamos Arriba por última vez A ver si consigo llegar a ese robot Que he visto por ahí Vete pa' arriba Vete pa' arriba Mira, mira El culito Mira, mira Que artes Esta está En verdad está bailando Dubstep, eh Está bailando Dubstep Claro, es Eso ¿Cómo se baila? Pues ahí lo estáis viendo Cómo se baila Dubstep Ahora le podría poner Un poquito de Skrillex ahí Quedaría perfecta Me encanta, me encanta Hay muchas cosas que hacer Yo quiero ir a esas turbinas Quiero ir a esas turbinas Es imposible grabar todo lo que se puede hacer En un solo capítulo Me parece imposible A la Delta que le den por saco Me ha traicionado ya dos veces Lo que no sé es cómo voy a ir ahí Por... Ah, vale, sí Vamos a ver No, no sé No sé cómo voy a ir ahí Vale Saltando ahí podré llegar ¿La grúa se puede activar? A ver, a ver Despacito, despacito Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí ¡Dios! Ya, padre, se ha pegado. Bueno, no pasa nada. Es la cabrín del cibre. ¿Quieres subir? Jugazo padre este juego, eh. Pero me encanta. Lo vi de una tontería, eh. Lo vi de una tontería. Verlo... No mola tanto como jugar, eh. Comprobadísimo. Palabra de... Oh, Dios. ¿Cómo activo esto? ¿Cómo activo esto? ¿Cómo activo esto? ¿Cómo activo esto? Quiero saber cómo activo. ¿Qué es esto? Hostia... tiene slow motion. Tiene slow motion. Dios! Ven, venga, 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 recupérate. Es la cabra voladora The flying god ¿Cómo? ¿Cómo suelto esto? No, 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 no ¿Cómo? Patatas Impatatas, impatatas Vale, vale, ¿qué iba a hacer yo? Sí, iba a subir Me olvida, me olvida las cosas Hay muchas cosas que hacer, ¿eh? Hay muchas cosas que hacer Uh, ¿qué es eso? Dios, Dios Estoy viendo muchas cosas Estoy viendo muchísimas cosas Me estoy poniendo muy nervioso Me estoy poniendo nerviosísimo No, 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 cabra No, 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 no No la líes Vale, vale, vale Es difícil, los controles son difíciles, ¿eh? Hay más de cinco teclas Y no se puede controlar toda la vez Vale, vale, tranquila No, 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 no No, 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 no Vale, ya está No, 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 no No, 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 no ¿Ya estás bien? ¿Por dónde he subido antes? Es que lo está pidiendo Anda, que se puede atacar No lo sabía Lo está pidiendo Lo está pidiendo ¿Eso es una bici? Trackdoor, no Quiero saber cómo No, 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 no ¿Cómo me quito esto? ¿Cómo me quito esto? Pues no sé cómo quitarlo No sé cómo quitármelo Yo quería la bici esta Bueno, tampoco sé si se puede subir Si me puedo subir a la bici Bueno, voy a subir por las escaleras Estoy viendo unas escaleras ahí Voy a subir Y quiero ver que... Ah, no sé Bueno, más o menos Las escaleras Escaleras más o menos Las llamaremos ¡Sube! Puta cabra de los cojones Sube ya Primera de todo Primera... Es que... ¿Por aquí? Sí, por aquí sube Es que... Es que... Quiero llegar al robot ese Quiero llegar... Oye, no me vaciles, eh Quiero llegar al robot Quiero llegar al robot Aquel de antes Y... Quiero tirar a ese personaje Que estaba ahí Felizmente No No ¿Será? ¿Será? ¿Rebote así con el techo? Sí ¡Ja, ja! Dios, está lleno de... ¡No! Vale Me recuperé Me van dando puntos No sé Qué criterio tendrán Para darme puntos Pero me están dando de puntos Acaso ¡Qué porro! Pero bueno Mejor digo yo, ¿no? Vale Para acabar de subir A ver Goat Goat Céntrate 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 Que quiero subir ahí A ver Ah, el pavo estaba abajo No pasa nada ¡Hola! ¿Puedo ser vuestro amigo? ¿Vuestro amigo? No, ¿por qué no parás de hacer en cámara? ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Noooo! Ya está, ya está, ya está Fracaso, ¿eh? Déjate el ratón Fracaso absoluto Ah, ¿no se puede pasar de aquí? ¡No jodas! ¡Me quedé atorado! Sí Me quedé atorado ¡Ay! ¡Que sale! ¡Ay! ¡Que sale! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bien! Siempre hay bugs Pero siempre hay un contra bug El contra bug Que te sacará del bug Dios, pues Llevo ya 20 minutos Jugando A esto Y se me ha pasado el tiempo volando Como usted hace Para la volada Se pueden hacer Mil cosas No he hecho ni la mitad De las cosas Que se pueden hacer Tú Ven aquí Está todo lleno De objetos De esto Por ejemplo Que no sé cómo se quita Ahí está Eso Que también lo quiero Lo veré luego Seguro que Que hay mucho más mapa Yo estoy aquí Centrándome En dos cosas ¡Oh, Dios! Como la día Dios Esto va a dar Esto va a dar Para algunos capítulos más Impresionante Me encanta Me encanta Me encanta la Goat Simulator Cuando no se pueden inventar Juegos más estúpidos Inventaron Goat Simulator Ven aquí Amigo Cerveza VR Esto no se gasta nunca A ver si puedo volar Y ver a una cabra Volar Volar Yo me acabo de fingir 30 o 40 copyrights Pero bueno Yo creo que Aquí os dejo Con la ¡Ey! Con la cabra loca Mira, mira Se pone a cargar ahora Con la cabra loca Y tal vez Tal vez Nos veamos en otro capítulo De Goat Simulator ¡Eh! No Esperen, esperen ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un trofeo de cabra ¿Esto te hace volar? No He encontrado un trofeo de cabra Y no sé cómo cogerlo ¡Uh! Slow motion impresionante ¡Noooo! Has flotado a alguien Vale, ya es el truco Ya es el truco Tengo que saltar Tengo que saltar Y a la vez Tengo que ponerme en modo Rackdoll Ese es el truco ¿Qué es el truco? Saltar Rackdoll ¡Uh! Bueno, pues Con la cabra Aquí volando Vale, vale Tú sola No te entretienes Voy a ir viajando Este capítulo por aquí Y estoy seguro Que nos veremos En otro capítulo De Coat Simulator Hasta luego Hasta luego Chao Hasta luego Hasta luego